Mañana era un año que este hashtag MeToo se hizo viral en las redes sociales. En las primeras 24 horas, solo en Twitter se utilizó medio millón de veces. La primera en utilizarlo fue la actriz Alisa Milano. Después llegaron miles y miles de tuits para romper el tabú del acoso sexual. Ni huracanes, ni ataques terroristas, ni noticias falsas. El hashtag que mayor revuelo ha causado en las redes sociales este último año y el más viral ha sido el MeToo y sus variantes locales en más de 10 idiomas, entre ellos El Yo También en Español. Este hashtag y este movimiento que se ha articulado alrededor de este hashtag no es nada más y nada menos que la toma de conciencia por parte de las mujeres de que los abusos y las agresiones sexuales son algo cotidiano en la vida de las jóvenes, de las niñas, es decir, de las jóvenes y de las mujeres. En Francia, la periodista Sandra Millet inició el hashtag local Balanston Pork denuncia a Tu Cerdo, denunciando al directivo de televisión Eric Brion. Un año después, Brion explica que lo pasó mal, admite que fue un maleducado con ella, pero sigue sin aceptar que la acosó porque dice ya se ha disculpado y no se ha repetido. En España, varias actrices se sumaron al MeToo explicando su experiencia, testimonios que según el Sindicato de Actores y Actrices no ha sido inútil. Ahora es difícil que ocurra, no que no ocurra, pero hay otra vigilancia y autovigilancia de los propios acosadores. Tras el caso de la manada se pasó al Yo si te creo, pero el Yo también se mantiene y en todo el mundo, especialmente las y los jóvenes, han resignificado el hashtag. Yo también creía que se abusando a una chica era porque algo hizo... Un año después, lejos de desaparecer, el hashtag MeToo y el espíritu de lucha contra la violencia sexual y el acoso están más vivos que nunca. Es acoso y ninguna mujer se siente cómoda escuchándolos.